Señor, te damos gracias por todo el corazón, por el gran bien que nos hiciste, viniendo a visitarnos. Cuánto nos amas, oh Jesús, el amor tan grande que nos tienes, te hizo venir a nosotros, pobres pecadores. Señor, también te amamos, con todo el corazón. En tu divino amor, para que así te amemos, con todas las fuerzas del alma, y continuemos. Amamos en el cielo, por toda la eternidad. Amén. Amén.